Con la carta, dice el señor de la carta, dice, no, 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 a mí no me traiga la carta, dame un tenedor. El mozo agarra, le da el tenedor, el tipo, lo huele, dice, tráeme el Vittelton, ese que está de entrada. El mozo se sorprendió, fue, le trajo el Vittelton, él, al rato dice, acá está la carta para otro plato, no, hablo en húngaro yo, en francés, ¿en qué hablo? No quiero cartas, dame otro tenedor. El mozo, el otro, tráeme esa lengua, la vinagreta que han hecho, el tipo, el mozo se sorprendió, y eso ya se empezó en bolas también, ¿viste? No me gusta, no, no me gusta nada. Te trae la carta al rato, dice, loco, no quiero la carta, dame un tenedor. Bueno, tipo, le da el tenedor, tipo, tráeme el oso pardo al horno, ese que están haciendo, porque era un restaurante muy... ¡Uy, oso! Sí, el oso pardo al horno, no, no, y también había, este, cabeza de jirafa guateada, pero eso no... ¡Ay, qué horror! Este, y claro, el mozo se emboló, fue a la cocina, le dijo a la cocinera, Olga, sí, pasate este tenedor por ahí, ¿por dónde? Por ahí, por entre medio de las piernas, por la caja negra. ¡La caja negra, está muy buena! Y Olga, se empezó a pasar el tenedor por ahí, ¿está bien ahí? No, un poquito más, dale. Se metió el tenedor al mozo, dice, el mozo, viene, dice, este, acá tiene la carta, dice, loco, ¿qué te dije? No me traiga la carta, dame un tenedor. El tipo, el mozo le da el tenedor, tipo, no me diga que Olga trabaja acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!